Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Sé que no he grabado en un tiempo, pero disculpen, estoy de regreso y en este video les voy a mostrar un maquillaje que recibí de mi monthly box de BoxyCharm. Si no saben que es BoxyCharm, es una cajita de suscripción que te mandan maquillaje y productos de belleza y solo cuesta $21 al mes. Cada mes te llega una cajita diferente. Les voy a dejar el link abajo por si quieren suscribirse. Bueno, vamos a empezar. Aquí viene con la muestra de todos los productos que me mandaron y dice un poco de ellos y el precio. Vamos a empezar con este que viene siendo un blush que es de note en el color Desert Rose. Este es el color. Muy pigmentado. Me trae un espejito también. Este cuesta $11.99. El siguiente producto que me mandaron es de Dr. Brand que viene siendo la marca y es una crema para los ojos que se llama Note More Package. Este se aplica en el ojo como moisturizer y se deja o se puede poner debajo de tu maquillaje. Y este cuesta $42 dólares. Pero también si tienes la cajita solo pagas $21 al mes que viene con la suscripción. El siguiente producto que tengo es un rímel. Máscara. Y se llama Unlashed. 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 Y este es de la marca Wonder Beauty. el siguiente producto que tengo es para tus cejas y se llama Tantalizing Eyebrow Cream y es de la marca Shella 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 que viene con la brochita de un lado y del otro lado trae la crema para las cejas este ya lo probé y me encantó y por fin el último producto es by Crown y viene siendo un eyeshadow palette una paleta de eyeshadows con unos colores muy bonitos ok este es my crown brush y trae 10 colores 6 que son mate y 4 que tienen un poco de brillo para diferentes looks y esta sale en $29.99 la cajita viene con 5 productos a veces o 6 al mes so esta bien para el precio de $21 por todo esto a mi me encanta y bueno esto es todo por este video no se olviden en suscribir dale like y comentar abajo sus sugerencias tal vez haga un roleplay pero no estoy segura de que grabar so déjeme abajo sus sugerencias para que me den un poco de ideas y tal vez también haga un Q&A déjenme sus preguntas abajo si no tengo varias preguntas no haré el video hasta que reciba un poco de preguntas para que esté más largo el video so no se olviden dejar sus preguntas abajo y suscribirse hasta luego hasta el próximo video